¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero qué placer, qué orgullo! Que estoy como títeres preguntándole a Churrinche Sí, Churrinche y a Omar Justamente, ¿cómo es este camino del titiritero, del autogestivo, de lo transhumante Del hecho de andar de acá para allá, de allá para acá Justamente llevando magia, llevando títeres, alegría, diversión Y obviamente mucho mensaje a los niños Omar, nos contarías cómo es esta experiencia y qué es lo fascinante de este mundo que elegiste Estamos escuchando tu testimonio, Omar Holtz, allá en El Dorado Y ahora, ¿cómo vas a responder a lo que te dijeron, lo que te preguntaron? A ver, bueno, bueno, está bien Él es Churrinche Sí Porque no lo había presentado todavía Esperá un poquito si respondo, ¿sí? Dale, 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 responde Bueno Bueno, con esto del autogestivo, lo independiente A mí siempre me gustó poder decir, ¿no? Poder opinar, poder expresar una visión del mundo de las cosas O poder plantearnos preguntas, ¿no? Siempre el tema de la comunicación me atravesó mucho desde adolescente, diría, ¿no? Y como que cuando comencé con los títeres me gustó mucho eso La libertad, ¿no? Para poder decir sin ningún condicionamiento Siempre lo busqué por ese lado Y precisamente al hacer esa tarea desde lo independiente Y autogestivo Y autogestivo eso significa, bueno, ser el propio administrador de los horarios De dónde quiero trabajar, cómo quiero trabajar, con quién quiero trabajar Y fundamentalmente qué tengo ganas de decir y cómo O sea, tener esas decisiones que por supuesto a veces son compartidas, ¿no? Porque uno puede trabajar en grupo, por ahí puede trabajar en un proyecto Con alguien que te hace una propuesta estética Pero tener la libertad de esa decisión para mí es re importante, ¿no? Entonces, por ese lado, el camino de titritero transhumante es perfecto O sea, es hermoso porque uno puede andar por los distintos caminos Por uno tenga ganas de encarar el camino Los títeres te acompañan y te van llevando casi, ¿no? Porque lo que uno hace con este arte lo puede compartir en cualquier lugar del mundo Uno puede hacer una obra Nosotros tenemos obras que no son habladas inclusive Que son pantomimas Es decir, allí el tema del idioma O sea, no es una limitante como puede ser a veces en algunas partes del mundo El hacerlo en castellano Nos pasa nomás cuando vamos a Brasil En general llevamos obras O en portuñol o que sean pantomimas Pero digo, esa libertad que me da La forma de funcionamiento independiente Para mí es vital, ¿no? Es como una elección de vida y una filosofía de vida Y sobre todo el tener la libertad de decir lo que pienso Acá te damos algunos indicios Lo que nos estás contando Pero a mí en particular lo que me gustaría saber Es el manejo de la libertad ¿Qué significa para vos justamente desde la autogestión? Desde ser independiente Poder contar y decir ¿Y de qué se nutre ese contar y decir? ¿Cuál es tu historia? ¿Y cómo la transmitís a través de los títeres? Y la magia que tienen los títeres en relación a esto Escuchamos tu testimonio Gracias En ese poder decir lo que pienso Creo que no ha sido un dato menor O sea, un hecho menor en mi vida El haber transcurrido toda mi niñez Y comienzo de la adolescencia En la dictadura, ¿no? Yo viví la vuelta a la democracia La lucha por los derechos humanos Por las libertades El fin de la censura Entonces, bueno El valor de esa libertad de decir Del decir y el hacer Es muy fuerte Para mí defender eso es re fuerte Es muy importante Y bueno, qué mejor que defenderlo Desde la propia acción Desde mi propia profesión Y desde mi forma de vida, ¿no? Me parece muy importante ¡Ay, ay, ay! ¡Está Omar! Seguimos con nuestra entrevista increíble Omar Holtz Queremos saber Esta profesión excelente Divertidísima Muy particular de titiritero ¿Qué le ha aportado a tu familia? Porque la perspectiva que uno desarrolla Tiene que ver necesariamente Con el quehacer Con la familia Con el todo ¿Qué sentís que le aportó En particular a tus hijas A tu familia El hecho de que vos seas titiritero? ¿Nos contarías, por favor? Gracias Yo creo que a mi familia A mis hijes Lo que les ha aportado Vivir en este contexto En una familia Dedicada a la actividad artística Y cultural Creo que sobre todo La visión del mundo, ¿no? O sea Tener como la cabeza muy abierta Y la libertad de expresar La valentía de mirarse hacia adentro Que es una cosa que Quienes nos dedicamos al arte en general Lo hacemos como un ejercicio, ¿no? Tratar todo el tiempo De descubrir que es lo que nos sucede Animarnos a mirar hacia adentro A conocernos Porque para poder expresar Necesitamos un conocimiento Eso no significa que siempre podamos resolver Todo lo que nos sucede Pero al menos lo podemos mirar Y bueno, creo que es Eso, el respeto a la diversidad A las mil formas de ver el mundo Y interpretarlo Creo que eso es lo que más Pueden haber desarrollado nuestros hijos Musical Gem Todo el equipamiento de audio y sonido Y un mundo de instrumentos